Pero las relaciones sobre lo naturales son importantes y Dios tiene relaciones así para todos nosotros, para ayudarlo a nosotros, cumplir. Amén. La palabra completa fue titulada Relaciones Sobrenaturales. Aprendí mucho. Es importante una revelación nueva. No es nueva porque la palabra de Dios dice que no hay nada nuevo, pero es algo que a veces no entendemos como cristianos, que no es una revelación porque es nuevo para nosotros, que antes no lo sabíamos o si lo sabíamos no lo estamos poniendo en práctica. Pero las relaciones sobre lo naturales son importantes y Dios tiene relaciones así para todos nosotros, para ayudarlo a nosotros, cumplir los propósitos que Dios tiene en esta tierra para nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos nosotros tenemos propósitos de Dios que Él los puso en las vidas de nosotros, ante nosotros estar en los vientres de nuestras madres, Él puso propósitos, Él puso ayuda, Él puso personas, Él puso todo lo que le hacía falta para cumplir los plan que Él tiene para la vida de nosotros. Pero ya está hecho y eso incluye relaciones sobrenaturales. Entendemos. Pero tristemente hay relaciones que nosotros no las respetamos, no le damos honor, que no lo hemos descubierto y por eso que estamos caminando en este mundo con la visión 20-20, pero ciego. ¿Uno puede estar 20-20 y estar ciego? Seguro que sí. Porque Dios te pone personas, entonces el diablo va a tratar que ustedes no le den honor a esas personas, a esos lugares. Dios manda bendiciones en lugares para nosotros y ustedes tienen que estar en ese lugar al tiempo apropiado para que la bendición se manifieste en la vida de uno. Entonces el diablo quiere que estemos bobeando, que estemos perdiendo tiempo, que estemos con las personas que no deberíamos estar para robar, matar y destruir. Entonces, ¿cómo usted sabe si esto es verdad? Si le está yendo bien su vida, no hay ningún problema y no cambia nada lo que están haciendo. Pero si no están satisfechos, y una cosa es estar satisfechos donde estamos en este momento como hijos de Dios, porque antes del mundo uno nunca va a estar satisfecho. Pero estamos hablando, somos hijos de Dios, estamos salvados, tenemos la vida eterna y estamos destruidos, desbaratados, la familia no quiere saber nada de nosotros, no tenemos dinero en deuda, escondiéndole a la gente. Entonces, y somos hijos de Dios, y somos embajadores de Cristo. ¿Qué clase de embajadores somos? ¿Se quedó callado esta iglesia? Entendemos familia. ¿Ustedes saben que ustedes son reyes y sacerdotes? ¿Que no todos somos embajadores? No sé ustedes, en los países, porque aquí tenemos países distintos. La embajada de los países, aunque sea el país más chiquito, ¿cómo son las casas de esas embajadas? Normalmente son mejores que las que están alrededor, ¿no verdad? Entonces, el embajador que representa ese país, él no le dio en cualquier persona, él se le dan entrenamiento, él lo para y él va a la casa de presidente, él va porque está entrenado, está equipado para representar el país de él, o de ella. Entonces, aparte de eso, las leyes de ese país que ellos están representando, donde están viviendo, aunque no sea ese país de ellos, las leyes de ese país no le corresponden a ellos. Ellos tienen inmunidad, lo estoy diciendo bien, diplomática. Ellos no les pueden meter un ticket, si ellos matan a alguien, ¿ustedes saben que no los pueden meter presos en las cárceles de ellos? Él hace así, yo soy un diplomático, yo soy un embajador, y lo tienen que dejar leer. Nosotros somos embajadores de Cristo Jesús. ¿Entendemos? Es importante, familia. Todas las cosas que el diablo tiene en este mundo aquí, nosotros no somos de este mundo. Entonces, enfermedades, la pobreza, todo, eso no es para mí, yo tengo inmunidad diplomática, y yo los rechazo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos por el hecho, en práctica, yo sé que tengo una embajadora, una mujer que trabaja en las Naciones Unidas, que ella sabe de lo que estamos hablando. ¿Es verdad, Esperanza o no? En Nueva York le podían meter un ticket al embajador, el carro, y si le metían el ticket, ¿qué hacía? Yo no pago eso. Porque no le pueden hacer nada. Entendemos, es importante saber quiénes somos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Dios es el que escoge las relaciones, las personas, para nosotros tener las relaciones sobrenaturales. Ustedes no son los que lo escogen. Es importante entender. Esa persona que es una relación sobrenatural, no necesariamente va a ser un amigo suyo. A veces queremos que sea un amigo nosotros y no va a ser un amigo. El propósito de ellos es ser el mentor suyo. Ayudarte a ti, llevar y a algún lugar que ustedes no podían llegar sin esa persona. Ellos tienen un conocimiento, una revelación más alta que uno tiene. Ellos tienen una unción en sus vidas que le hace parte a ustedes esa unción para llevarle a otro universo. Ustedes reciben esa unción y aprenden y se someten a esas unciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A veces vemos a alguien que está en la vida de nosotros y le cogemos envidia, celo, en vez de aprender de ellos. Y tú sabes que él tiene algo y no querer lo que ellos tienen. Si Dios se lo puso a esa persona, ellos te pueden ayudar para que ustedes lo tengan también. Si eso está en el plan de Dios para las vidas de ustedes. Amén. Eso es importante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El trabajo de nosotros sobre las relaciones sobrenaturales es descubrirla. Amén. Puede estar en tu vida 20 años y ustedes no la han apreciado. Eso es importante. El primero es descubrirla. Número dos, desarrollar. Las relaciones hay que desarrollarlas. Porque ustedes saben mi nombre. Eso quiere decir que estamos en relación. Yo lo veo toda la semana. Yo no conozco. Ustedes no conocen nada. Hay que desarrollar esa relación. Amén. Hay que darle honor a esa relación. Quiere decir, darle honor te cuesta. Te cuesta, familia. Y número cuatro, hay que proteger esas relaciones. ¿Sabes por qué? Porque el diablo va a hacer todo lo posible para romper esa relación. Porque él sabe que cuando ustedes están conectados con una relación sobrenaturales, va a haber poder, va a haber manifestaciones del plan de Dios para sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, si, ay, no me gustó cómo me habló. O quién se cree que es él o ella. Entonces, todas esas cosas el diablo lo usa para dividir y para robarte a ti de las bendiciones que Dios tiene para la vida de ustedes. Hay que proteger esas relaciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, la primera relación sobrenatural, vamos a hacer un pequeño repaso del domingo, es que es con Jesús. La relación de Jesús Cristo con nosotros es una relación sobrenatural. ¿Alguien aquí ha visto a Jesús? ¿Pero sabemos que él es real? ¿Él está en la vida de nosotros? ¿Él es el amigo de nosotros? ¿Él lo ayuda de nosotros? Amén. Entonces, es una relación. Hay que cuidar esa relación. ¿El diablo quiere tratar de bloquear esa relación con nosotros? Seguro que sí. Eso es importante entender que muchos de nosotros pensamos que nosotros escogimos a Jesús. ¿Quién escogió aquí Jesús como su rey salvador? ¿Quién lo escogió? Levate su mano. Levanten si ustedes piensan, levante su mano. ¿Qué cobardes son algunos de ustedes? Ok. El que piensa que yo escogí a Jesús como mi rey salvador, mira lo que dice la Escritura. Vamos a empezar en Juan 15, 16. Todo el mundo. Mira qué dice. Estos repasos, si estaban aquí el domingo, ya deberían saberlo, si estaban poniendo atención. Si estaban roncando, no hay problema. Vamos. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Les encargué. Que vayan y que produzcan frutos duraderos. Así al Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Dice que Él lo escogió a nosotros. Él sabe. Él sabía. Un niño que viene ya sabe quién lo va a escoger y quién no lo va a escoger. Por eso es importante no juzguerle a nadie. Porque uno nunca sabe el plan de esa persona. Dios sí sabe porque Él es el alfa y el omega, el principio y el final. Él sabe todo. Los días de nuestras vidas están escritos en el libro de Él. Nosotros no somos robots. Pero Él sabe las decisiones que vamos a tomar. Él sabía hoy que ustedes iban a venir aquí esta noche. Es importante nosotros entender esto. Efesios 1.4. Mira lo que dice. Efesios 1.4. Incluso antes de haber hecho el mundo. Dios nos quedó y nos eligió. En Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Antes de qué? De haber hecho el mundo. Yo oro en nombre de Cristo Jesús que nadie le ha dicho eso a ustedes. Pero algunas veces tiene un padre y mamá que dijeron tú fuiste en un accidente. Y nosotros no te queríamos escoger pero tú saliste de todas formas. Fue un accidente para nosotros. Pero Dios sabe. Dios escogió a los padres de nosotros. Él sabe todo de nosotros. Es importante entender. Antes de ser el mundo, Él los amó y los eligió a nosotros. Amén. Verso 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembro de sus familias. Al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. Y le dio gran gusto hacerlo. Amén. ¿That's it on that one? Right. Ok. Le dio gran gusto hacerlo. Su familia es importante. Esa es la relación que todo el mundo que ha aceptado a Cristo Jesús como su rey salvador personal es una relación sobre lo natural en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La segunda. La segunda. Y estos repasos del domingo es la persona con quien nosotros aceptamos a Jesús como nuestro rey salvador personal. ¿Usted le ha dado gracias a Dios por esa persona? Yo le dije todo una asignación y le dije, piense, ¿ustedes todos se recuerdan quién fue la persona? ¿Cuándo fue el último que antes de este mensaje ustedes estaban pensando en esa persona? ¿Cuántos años han pasado años que ustedes ni se recordaban quién era esa persona? Y algunos no saben y le digo, pídele a Dios que te recuerde a la persona y ellos te lo van a revelar. Si fue en la calle, si fue donde sea, él te lo va a recordar en ese momento porque ese momento fue escrito en el libro de la vida. Eso es importante para nosotros. Le pedí a ustedes que le dieran gracias a Dios por esa persona. ¿Lo han hecho? Eso es importante porque Dios quiere que seamos personas agradecidas. También, ¿ustedes han orado para bendición sobre las vidas de esas personas? Eso es lo mejor que te ayudó a ti a aceptar a Cristo. Eso es lo mejor estar lejos del Señor hoy. Pero ellos fueron el instrumento que Dios usó para traerte a ti. Pero tú estás bien fuerte y saludable, uno no está pensando en ellos y ellos pueden necesitar tus oraciones en este momento en sus vidas. Eso es importante. A veces no sabemos que estamos orando nada más por cosas de nosotros. Deberíamos estar orando por otras cosas que le van a agradar más a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También hay una persona que a lo mejor ya te ha ayudado a descubrir el llamamiento suyo. Porque aceptar a Cristo Jesús es algo que uno descubre. Pero también una persona que te ayuda a descubrir el llamado de la vida que Dios tiene para su vida. ¿Ustedes lo han bendecido a esa persona? ¿Ustedes le dieron gracias a Dios por esa persona? Amén. ¿Ustedes quieren que Dios, todos nosotros que demos siempre el sacrificio, que es un sacrificio de dar gracias? De ser personas agradecidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ser humana, mucho la parte de la carne no quiere darle gracias a nadie. Nada más quiere quejarse de lo que no tenemos en vez de darle gracias por todo lo que sí tenemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. So, dale gracias a Dios. ¿Cuántos aquí le dan gracias a Dios por el aire acondicionado? Y digan honestos, ¿cuántos se quejan del aire acondicionado que hace mucho frío aquí? Por los pastores, Luisa, si tuvieran el 90 grados con la humedad, sin el aire acondicionado, ¿qué estuvieran diciendo? Ay, por favor, si tuvieran aire. Y aquí, ¿por qué tenemos ese aire? Los quejan, este lugar está en una caja de hielo. So, estamos quejándolos de lo que no tenemos, o lo que tenemos en vez de esta, gracias a Dios, que por lo menos tenemos, que puedo ponerme los abrigos en el verano. Amén, está el agradecido en el nombre de Cristo Jesús. Para mí, les ríese que la sonrisa le da salud en su vida, es medicina para su cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. So, entonces, yo le pide, Salmo 50, 23. Un pueblo agradecido, vamos. Pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si permanecen en mi camino, les daría a conocer la salvación de Dios. So, dar gracias es un sacrificio que, ¿qué? Que le honra a Dios. Se le agradece. Nunca puede decir yo soy demasiado agradecido. Siempre se le agradecido. Los hijos, tengo varias hijas y hijos. Ustedes dan gracias a Dios por sus padres. Ustedes dan gracias a Dios. Madre, ¿qué tengo que me molesta tanto? Pero al menos está ahí contigo. Usted tiene el techo y te limpia y te cae encima y te dice, lávate, límpate las orejas. Lávate los dientes que están encima de uno. En vez de quejarse, se le ha agradecido por esa persona en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es importante. Salmo 104. Entrar por sus puertas con acción de gracia. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracia y alaben su nombre. Cuando entraron a la iglesia, dieron gracias a Dios por la iglesia de Hudson Church. Gracias a Dios por mis hermanos en Cristo Jesús. Yo hasta le doy gracias a Dios por Eduardo. ¿Ustedes se imaginan eso? Yo soy agradecido hasta por Eduardo. Yo soy agradecido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 116.17. Vamos. Te ofreceré un sacrificio de agradecimiento y invocaré en nombre del Señor. ¿Por qué dar gracias es un sacrificio? Porque nosotros no queremos. La parte humana no le quiere dar gracias a Dios. Va contra de la naturaleza de la carne. La carne quiere más y más y más. Y lo que no tiene, es un sacrificio dar gracias. Entre más ustedes le den gracias a Dios por todo. Gracias a Dios por el agua, por el shampoo, por el cepillo, por los productos. Algunos de ustedes se ponen 30 productos antes de salir a la calle. Tienen crema para todo. Tienen productos para todo. Y en otros países no hay nada de crema. Gracias a Dios por todo lo que me pongo en este cuerpo. Hasta salir para afuera. Están agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y los negociantes están agradecidos por ustedes usar todos los productos de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Colosense 3.17. Y todo que hagan o digan, háganlo como representante del Señor Jesús. Y den gracias a Dios Padre por medio de ellos. Es importante dar gracias diariamente. No es para este día de alta gracia, darle gracias a Dios. Sino todos los días ser agradecido por el día de hoy, por todas las bendiciones, por nuestra salvación, por nuestras bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el domingo yo le pedí a Dios de nuevo que llamaran a la persona, que buscaran a esa persona con quien aceptaron al Señor o que te ayudó a descubrir el llamamiento de ustedes. ¿Quién lo hizo? Levanten su mano y no digan mentiras. ¿Quién lo hizo? Desde el domingo. Estuvieron tres días. ¿Me dieron un texto? Sí, por lo menos hicieron algo. Yo, yo, públicamente, le quiero dar gracias porque una persona que me ha ayudado a mí para ayudarme en el llamado mío es la pastora Sonilda Rosado. Esa es una mujer que Dios usó, que la trajo en la vida mía. Y a mí me habían botado de un lugar, soy el único que me han botado de algún lugar ese. So, me botaron de un edificio que yo era el dueño. Estaba enseñando un estudio bíblico y el dueño me dijo, yo no quiero eso aquí. Que enseñe la palabra de Dios que haga un estudio bíblico en esta propiedad. Me botaron. ¿Y sabe quién estaba en la audiencia ese día? La pastora Rosado. ¿Y sabe lo que dijo? Tengo la iglesia mía para que tú puedas poner los estudios bíblicos. Ese mismo día fue la primera vez que lo hizo. El día que me botaron, llegó, pero fue para una promoción de un lugar chiquitico a una iglesia. Dice, ¿qué es lo que estoy aquí? Es una iglesia. Para enseñar, sabemos que Dios tiene en las personas el momento adecuado para la vida de nosotros. Que no es que uno esté buscando, sino que uno está en los caminos de Dios. Él te pone en las personas. Eso es lo que yo hice. Yo la llamé, la busqué. Nunca me he olvidado de ti y le di gracias a Dios por ella. Y te doy las gracias a ti. Y decirle que yo me recuerdo lo que ella ha hecho por mí. Y que estoy ahí por ella, para ella y para su familia en el nombre de Cristo Jesús. Eso le agrada a Dios. Hay bendiciones que vienen cuando le dan honor a esas personas que Dios usó para la vida de nosotros. Y muchos de nosotros nada más estamos en los problemas de nosotros y no somos personas agradecidas. Entonces vamos a poner eso en práctica en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, esas personas son relaciones sobre lo naturales para nuestras vidas y tenemos que apreciarlos. Tenemos que ayudarlos si están en el poder de nosotros, ayudarlos en el nombre de Cristo Jesús. Ayudar bien en muchas maneras, orar por ellos, ayudarlos físicamente, financieramente, si están en la posición de nosotros, ayudarlos, bendecirlos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y recordar que esas relaciones sobrenaturales son por una temporada de su vida. Esa relación fue por un tiempo en mi vida. Después yo me fui de la zona y yo todavía le doy honor a esa relación. Entonces, fue por un tiempo esa relación y después Dios te trae otras personas en la vida de nosotros. Amén. Entonces, es importante entender las temporadas de las relaciones. A veces queremos una relación que sea para el resto de nuestras vidas y a veces no es así. Es por una temporada de nuestras vidas. Pero que Dios sea el que haga ese cambio, no ustedes. Y muchos ya yo recibí suficiente de esa persona. Y la respuesta es, ¿Dios te dijo que cambiara o tú lo estás haciendo porque estás enojado por alguna razón? Entonces, es importante entender esto. Amén. Entonces, nosotros, como lo has dicho, tenemos que abrazar esas relaciones, recibir de esas relaciones y ser agradecidos sobre esas relaciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, voy a darle 10 ejemplos de relaciones sobrenaturales en la Biblia. Hay muchos más, por el tiempo no me va a alcanzar. Entonces, Juan el Batista fue una relación sobrenatural con Jesús. La Biblia habla que cuando estaban en los vientres de las madres, ellos se tocaron y brincó a Juan el Batista, que era mayor por tres meses, de Jesús. Amén. Y que empezó al ministerio primero, ¿Quién fue? ¿Juan el Batista o Jesús? Si entendemos, una relación sobrenatural fue esos dos. Moisés y Josué. Una relación sobrenatural. La Biblia habla que en un tiempo Moisés era el líder y se le estaba alcanzando los brazos y el pueblo de Israel estaba perdiendo las batallas cuando se le iba los brazos hacia abajo y fue a levantarle el brazo para ayudarlo porque cuando estaban los brazos hacia arriba, el ejército estaba ya dando la victoria. Como se le iba, pero era por horas, mantenerse así con las brazos abiertas, levantadas y hace relaciones sobrenaturales en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jonatán con David. Una relación sobrenatural. Ok. David le cogió el puesto porque el que estaba chupando ser rey era Jonatán. Él lo ayudó, le enseñó, lo protegió. Esos ejemplos para nosotros de una relación sobrenatural. Ok. Baruch con Jeremia. Una relación sobrenatural. Morikai, Morikia. Con Esther. Una relación sobrenatural. Ok. Tenemos a Niamia con el rey Atarsis. Ese es el mito. Con ese rey. Ese rey, siendo del mundo, le pagó, le dio carta para arreglar el templo. Le dio el derecho para ir y que me lo toque a él para tener problemas. Vemos una relación sobrenatural. Vemos a Pablo con Timoteo. Él tiene una relación que después creció entre el padre como si fuera padre y el hijo por una relación sobrenatural. Pablo con Lucas. Lucas era el que le escribía todo. Una relación sobrenatural. Tenemos a Potterfer y José. Ok. Él era del mundo, un egipto. Y le entregó todo. Tú manda y corre con todo. Que tú eres el que manda aquí. Sobre todo, yo no sé ni lo que tengo, solamente lo que estoy comiendo. Una relación. ¿A quién ustedes le entregan las cosas de ustedes? ¿Tienen que es una relación sobrenatural? Yo estoy mirando, le hago rayo X a ustedes. Le cojo las huellas, le pongo 10 cámaras para mirarle y cuidarle lo que están haciendo. Y él dijo, yo le traigo todos y no sé ni lo que yo tengo, solamente el pan que estoy comiendo hoy. Porque era una relación sobrenatural. ¿Entendemos cómo es esa relación? Daniel con Shadrach, Meshach y Abednego. Una relación sobrenatural. Y el último, Elijas con Eliseo. Otra relación sobrenatural. Eso, la vida está llena de esas relaciones. Deberíamos aprender de esas relaciones. Porque todos nosotros tenemos relaciones así en el 20-23 en este momento. No que ya Dios las tiene en su vida. Y muchos de ustedes no le están haciendo caso a esa persona. Ni sabe quiénes son porque no lo han descubierto en su vida. Porque tienen 20-20 pero están ciegos espiritualmente. Y no están escuchando que el Espíritu Santo le está diciendo este mensaje a ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, las relaciones sobrenaturales tenemos que descubrirlas en el número uno. Tenemos que desarrollarlas en el número dos. Tenemos que darle honor, honrarlas en el número tres. Y el número cuatro, proteger esas relaciones. Si hacemos esto, entonces vamos a experimentar un nivel más alto de bendiciones. Vamos a disfrutar más la vida. Vamos a tener más victorias en nuestras vidas aquí en este mundo. ¿Quién quiere más victoria en este mundo ahora? Tenemos que apoyar a usar esas relaciones sobrenaturales. Hay que darle honor a las relaciones sobrenaturales. Quiero dejar de terminar con esto. Isaías 2.30 El honor es importante, familia. Mira lo que dice la palabra de Dios. En este país no hay honor. En este país no se respeta a las personas. Cuando nosotros criamos en este país, un vecino te decía algo. Oye, el muchacho, cállese la boca. Entonces, como se callaba la boca, es más nada. Y se iba. Ahora tú le dices eso. Y tú eres mi papá, quien tú eres. Y te dice malas palabras porque no respetan las autoridades, las figuras adultas. So, primero de Samuel 2.30, todo el mundo. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice. Prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdote. Esta versión. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Ustedes le dan honor a Dios, le están dando honor a Jesús, le están dando honor a la iglesia, le están dando honor a las relaciones sobrenaturales. Proverbios 29.23. El orgullo termina en humillación. Mientras que la humildad trae qué? Honra. Trae honra. Si ustedes se humildan y dicen, ok, Dios va a traerte honra. Por eso, arrogante, orgulloso, va a ver lo que viene con ustedes. Romano 12.10. Ámense unos a otros con un afecto genuino y delítense en honrarse mutuamente. ¿Lo estamos poniendo en práctica? El honor es importante. Amén. Primero Timoteo 5.7 en la Reina Valeria, por favor. Vamos. Los ancianos que gobiernan bien. ¿Por digno de qué? Doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Honor es bueno? ¿Qué es lo que es doble honor? Wow. ¿Ustedes están dando doble honor? Ok, eso es importante. Entonces, es importante, familia. Una relación sobrenatural. Normalmente es con una persona que tiene más conocimiento que uno. Tiene sabiduría de lo alto para algo que necesitamos. Tenemos fruto en nuestras vidas. No queda más que uno esté enseñando, diciendo, hay fruto, evidencia en las vidas de esa persona. Hay unción para ayudarte a llevar a un nivel más alto en el nombre de Cristo Jesús. Y tiene más revelación en una área que ustedes todavía no poseen. ¿Lo dice bien? Poseen todavía en este momento sobre esa área. Un día sí van a llegar ahí. Pero ellos tienen para ayudar a los que lleguen a una meta mayor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, finalmente, según Timoteo 2.20-26, terminamos con esto. Vamos. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata. Y otros son de madera y barro. Los utensilios se usan en ocasiones especiales. Mientras que los baratos son para el uso diario. Ok, ¿entendemos ese concepto? Ok, verso 21. Si te mantienes puro, será un utensilio especial para qué? Honorable. Tu vida será limpia y estará listo para que el maestro te use en toda buena obra. Como lo dice, ven para atrás, verso 20. Por favor, mantenerse puro. ¿Veis? ¿Lo dice ahí? ¿Veis? En el medio, en la próxima parte, creo, ¿no? Si te mantienen puro. Nosotros estamos puros en Cristo Jesús, familia. Acuérdense en esto. René Abreu, por René Abreu, nunca es puro. Quiero que lo sepa. Ok, porque ahora piensan, no, yo fallé aquí, yo fallé aquí. Entonces, yo no soy puro. Eso es una mentira. Eso es religión. Eso es de los fariseos. Estamos puros en Cristo Jesús. ¿Entendemos? Dios, yo soy un vaso puro. Yo no hago ningún fallo. Eres arrogante. Eso ya tiene fallo. Y hay mimito por la arrogancia que salga esas palabras de su boca. Yo soy una persona humilde y yo no me meto con nadie. También, familia, aquí el único puro es Cristo Jesús. Ok, todos estamos llenos de manchas. Entendemos, necesitamos a Cristo Jesús que los limpie, los esguaye a nosotros. Eso no piense, no deje que los errores de la vida de nosotros te descualifique en ser usado en el nombre de Cristo Jesús. No es la fuerza tuya, es la fuerza de Cristo Jesús. Dios no lo mira a nosotros. Si lo mira a nosotros, tiene que matarlo a nosotros. Pero Él lo mira a través de Cristo Jesús. ¿Reciben eso, familia? ¿Lo reciben con amor? Amén. Verso 22. Dios, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Yo no tengo ningún pecado en eso, pero quiero estar solo porque no disfruto de estar con ustedes. Entonces, ¿cómo está el amor en mi vida? No, yo quiero estar solo porque ustedes me sacan a mí de quicio. Entonces, ya estamos manchados. ¿Entendemos? Es importante. Verso 23. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleito. Estas son cosas, pero no te metas en esas conversaciones. Hay algunos de ustedes que están mandados para tratar de sacarme a mí, de ponerme en discusiones, en comentarios que no valen nada. No voy a ir para allá, no voy a esa calle, no voy a entrar en esa casa en el nombre de Cristo Jesús. ¿Entendemos? Verso 24. Verso 24. Estas son cosas que ponemos en práctica hoy. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso. ¿Con quién? Con lo que me gusta. Con todos. Con todos. Vamos a ver. Ser bondoso con todos. Capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Oh, mi madre. ¿Paciente con quién? Con las personas difíciles. No votaron las personas difíciles. ¿Cuánto usted ha demorado? Dios, quítame este de mi vida. Y aquí dice la Escritura. Dios, ser paciente con personas difíciles. ¿Entendemos? Amén. Verso 25. ¿Para qué yo vine esta noche? ¿Alguno está diciendo? Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Amén. Y finalmente, terminado 26. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo. Pues él los ha tenido cautivos para que haga lo que él quiere. Hay familias que están amarradas por el diablo y no lo saben. Y nosotros debemos saberlo y ayudarlos. ¿Y cómo se vencen mal? Con el bien en el nombre de Cristo Jesús. ¿Aprendimos algo? Un aplauso para Dios. Un aplauso para Dios. Un aplauso para Dios. Un aplauso para Dios. помיות. Muy Matters. Y ahí te div Northern. ¿Y nosotros lo haremos donde lo que llaman con r студkr consecutivos para donde no اللims? Un aplauso para la salud. Un aplauso para Dios. Gracias.